Yo creo que lo que vi ayer fue un debate donde seguramente Feijó tenía pocas perspectivas de ganar el debate si hacía un debate limpio y entonces fue directamente a destrozar el debate, fue a hacer un debate sucio. Entonces cuando hablamos de bronco es que es muy difícil mantener la compostura, que es lo que hizo ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante una ametralladora de bulos y de mentiras, que es lo que fue Feijó. Entonces yo como representante pública, la pregunta que me haría hoy es si puede ser presidente del gobierno una persona que se presenta a unas elecciones mintiendo una y otra vez y a través del engaño. Ese sería para mí donde tendríamos que poner el foco del debate, más allá de que como miente con ese aplomo, que parece que esté diciendo verdades como puños, se llegó a decir que habían votado a favor de la revalorización de las pensiones cuando todo el mundo vimos en el Congreso de los Diputados que el Partido Popular votó en contra. Cuando uno miente con esa impunidad que parece que no va a pasar nada, yo creo que la ciudadanía sí que tiene que pasar factura a los representantes públicos con falta de ejemplaridad y falta de democracia, que es la mentira, como es lo que hizo ayer el señor Feijó. ¿Gano alguien el debate de ayer? Pues desde luego, ¿sabes lo que gano? Yo creo que la antipolítica. Que me parece que también es un juego al que juega el señor Feijó y juega el Partido Popular. Porque al final cuando el ciudadano ya no sabe qué creerse, porque continuamente se vierten mentiras y no hay un verificador de mentiras, que yo también quiero agradecer el papel que estáis haciendo en los medios de comunicación, en el posdebate, de aclarar cuáles son los datos oficiales de empleo, de crecimiento económico, de creación de autónomos y no de desaparición de autónomos. Como decía ayer el señor Feijó, se atrevió a decir incluso también que en el Pacto contra la Violencia de Género el único partido que no estaba era Podemos. Cuando el único partido que no está en el Pacto contra la Violencia de Género es Vox, que es su socio de gobierno en muchos gobiernos y en muchas comunidades, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Por tanto, cuando uno miente con tanta poca vergüenza, si me lo permite, pues yo creo que no gana nadie, no gana la política. Y creo que deberíamos poner ahí el foco en que la política no puede ser eso. Y eso no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos.